¿Qué creen? Fíjate que siempre cuando tú estás muy enamorado, pues te quieres volver a casar, aunque ya te hayas casado alguna vez. Eso está, él le está pasando a Eduardo Santamarina, que está de verdad enamorado de Susana González. ¡Oh, no! Y se quiere casar, pero por la iglesia. Aunque Susana González no le ha pedido que anule su matrimonio religioso con Itatí Cantoral para casarse con ella, Eduardo Santamarina se lo pediría a su exmujer. No, para nada. No, no, no. No, no, no. ¿No hay planes a lo mejor de anular o de una unión religiosa? Unión religiosa sí. Digo, obviamente no será igual que la vez pasada, porque eso nada más se puede hacer una vez, una vez en la vida, ¿no? Pero en caso que yo me case con Susi, pues obviamente se hará la ceremonia. Sin embargo, la boda aún tendrá que esperar un poco, pero lo que Lalo Santamarina ya no soporta es la distancia que los separa de sus hijos. No los he visto, he hablado con ellos por teléfono, pero no los he podido ver, pero bueno, yo sabía que esto iba a ser así. Todo tiene un precio, ¿no? Y por otro lado, pues estoy contento porque yo sé que ellos están bien, que ahorita la calidad de vida es muy buena, la que están viviendo allá, sobre todo la edad que tienen, están aprendiendo el idioma, el segundo idioma que es el inglés, están en primero de primaria. Entonces, mira, esas cosas, bueno, pues me hacen sentir bien. Si yo los veo tranquilos y felices y contentos ellos, pues también me hacen sentir contento y feliz a mí, ¿no? Con información de Jorge Ugalde, para la oreja, Rocio Colector. Yo le quiero decir una cosa, cuando la gente se casa por la iglesia, ¿lo puede anular tan fácilmente el matrimonio? No, 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 es que ya ahora ya la gente, no lo digo por ello, lo digo ya por la mayoría, todo el mundo quiere como anular el matrimonio, entonces ¿por qué sirve ya la iglesia? Yo creo que, mira, solo en casos muy específicos, por ejemplo, cuando se demuestra que el matrimonio no fue consumado, cuando se demuestra que hubo violencia en el matrimonio, solo en casos muy específicos. Yo coincido contigo, creo que si ya en tu vida te casaste, no debes de obsesionarte con la idea de hay que separarse de lo religioso para volverse a casar, ya lo que uno tiene en las marcas de su vida y en su cuerpo, ya. Y hay que ir hacia adelante, ¿no? O por el civil, puede ser por el civil, por cuestiones de papeles, de que muchas veces a los niños entran al colegio y dicen, a ver, tus papás, pues no sé qué, no, pues ya están, por cuestiones de papeles, punto. Pero la iglesia no se debe de usar, total, pues ya se ha casado una vez. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque de pronto, como Susana nunca ha sido casada, de pronto uno dice, bueno, para que ella se cumpla el sueño. Uno como mujer o como hombre, cuando ya andas con una persona que sabes que estuvo casado previamente, sabes que viene con el paquete. Exacto. Y ni modo, o sea, te haces salir de otras cosas. Pero la cosa actualmente sí es que ya la iglesia te permite no nada más esos casos que dijiste, sino ya en otros casos también separarte por la iglesia. Nomás porque te quieres casar. Sí, y desgraciadamente sí ya es un poco más sencillo. Ni vero, pero es también más sencillo. Hay gentes que nunca han podido separarse de la iglesia. Un poco más sencillo, o sea, no que es muy fácil, pero ya no es tan difícil como lo era hace algunos años. Exacto. Eso sí te lo garantizo. Y bueno, hablando de...